Hoy tenemos una hermosa función, justo con dos artistas muy reconocidos, como son Mariano de la Canal, que es un vecino de acá de San Fernando, y Silvia Zular, así que una función para toda la familia, bueno, para divertirse, para pasarla bien en este hermoso Teatro Martinelli. Y este mes también tenemos un ciclo de mujeres, así que invitamos a todos los vecinos a que se acerquen. Este mes dedicado justamente a la mujer, con todas funciones de mujeres protagonistas. Muy contenta de estar acá en San Fernando, la verdad que la estamos pasando de 10, queremos llevar alegría, aunque nos hagan bien las cosas o mal, bajamos del escenario, subimos del escenario, que la gente se divierta, que nos divirtamos nosotras, porque cuando nosotros nos divertimos se divierte el público. Contento de estar en el Teatro nuevamente, veo cada tanto, me encanta el Martinelli, San Fernando, no es cierto, soy vecino. Vinimos con Silvia a hacer este espectáculo que tuvimos todo el verano, recorriendo la costa atlántica, y vinimos a parar a San Fernando a traer la alegría a los vecinos, básicamente. Somos de la zona y la verdad que las obras muy buenas, y para divertirnos y reírnos un poco, la verdad que el costo para nosotros, que somos jubilados, es muy accesible y por eso venimos. Muy bueno, darle la oportunidad a la gente que pueda venir a un lugar donde pueda verles a gente, justamente. Por comodidad, por cercanía, muy lindo, muy lindo, la verdad muy bueno. Muy lindo, la verdad que buenísimo, aparte que es de la zona, somos de acá, y por lo menos una salida, y es cerca. Y aparte muy lindo también.